Nos encontramos con Reynaldo Lennis, jugador colombiano que milita hoy en día en el fútbol argentino, precisamente en Argentino Juniors, y hoy estaremos desarrollando una línea de tiempo en donde iremos conversando desde cómo fueron sus inicios en el mundo del fútbol hasta lo que es su presente hoy en día. Ahora sí, me tomó el gusto de presentarte. Reynaldo, ¿cómo te va? Muchas gracias por recibirnos, es un placer estar contigo. Hola, bien, gracias a Dios y demás. ¿Qué tal? Vamos a comenzar hablando justamente cómo fueron tus inicios en lo que es el mundo futbolístico. No, desde pequeño siempre jugábamos al fútbol, en la cuadra, en el barrio, y siempre me gustó el fútbol. Mi mamá me pegó muchas veces por mantener en la calle y jugar al fútbol, así que esa era mi obsesión siempre, ¿no? Siempre estar con una pelota y nada más que eso. Eres de Cali, ¿no? Sí, sí, de Cali, con mis amigos, siempre jugando en el barrio, en equipos de barrio, pero siempre estuvimos ahí. Ya después, lo que fue tu primera experiencia en lo que es un club, ¿cuál fue el equipo con el que empezaste jugando? Este, era Real Madrid de Cali, y de ahí surgió la posibilidad de irme a Perú, ¿no? A los 15 años, muy joven, y bueno, este, mi mamá no tenía la plata para el viaje, y me llevaron así. Llegué, este, me dejaron ahí en Allianz Lima, y tuve la posibilidad de ser inferiores ahí. De ahí volví a Colombia, 2010, y jugué en Cortuloa, 2019. Me dijiste que eras de América de Cali, ¿cierto? Como hincha. ¿Hubo alguna posibilidad de recalar en ese equipo? ¿Llegaste a probarte, o jamás tuviste la posibilidad? Sí, fuimos a probarnos, y no quedamos. Fuimos a Deportivo Cali, a Sarmiento Lora, a varios equipos, y como no íbamos con recomendación, no nos dejaban, ¿no? Y lastimosamente no se pudo dar eso. Lastimosamente no creo, porque después llegaste al fútbol argentino. No, llegué en 2012, en junio de 2012, este, hubo un... Yo estaba ya sin equipo, había salido de Tuluá, y fueron a vernos al barrio. Creo que iban a haber jugadores, y a tres de ellos, inclusive yo, este, nos vieron. Y nos mandaron a entrenar a América. O sea, compartiste entrenamientos con los equipos de Primera División de América de Cali. Sí, sí, cuando le faltaban uno, me llamaban y hacía fútbol con la Primera. Estuviste en el fútbol colombiano, estuviste también en el fútbol peruano, en las inferiores, y estuviste en la reserva de Argentinos Juniors acá. ¿Cuáles fueron las diferencias que notaste en cada uno de... en cada ámbito futbolístico, puesto que cada uno tiene su cultura? Acá el fútbol es mucho más diferente, este, se corre mucho más, y la costumbre, ¿no? La costumbre también te cuesta mucho, aunque en Perú me até mucho más... mucho más tarde, ¿no? Por ser tan chico, acá cuando llegué, había tres colombianos más en Argentina, ¿no? Y eso me facilitó las cosas. Tienes que hacer mucho sacrificio, y a medida de cada entrenamiento, trataba de hacerlo, ¿no? Este... y por suerte, este, fue a atarme, mientras me inscribían a la AFA, fue a atarme en ese tiempo, y... y debuté de la mejor manera en reserva. Estuviste pocos partidos en la reserva, y de una vez prácticamente hiciste salto a la Primera, más o menos así. Sí, sí, pues este, por... después fui teniendo continuidad en la reserva, hasta que... este un partido con Boca en la reserva, hice un gol, y ese era el doble... Un gol no, un golazo, hiciste. Y ese era el debut de Caruso, y ahí en la semana después, este... hace un partido de reserva contra... contra Primera, y ahí pide... pide que me quede entrenando con ellos. ¿Y qué fue la primera impresión tuya con Caruso Lombardi, puesto que sabemos que es un...